Dos meses de sesiones prácticamente junio y julio donde pudimos hacer varios controles políticos se aprobaron alrededor de 10 proyectos en la Duma Departamental donde se benefician todos los sectores sociales y económicos del Departamento del Cesar de igual forma se hicieron un cúmulo de 18 debates de control político donde todos los diputados participaron, ninguno fue ajeno a este control político y creo que es un balance positivo vemos en esta vigencia 2013 que el gobierno empezó a contratar todo lo que se había planeado en la vigencia 2012 y consideramos que este año es un año bueno para todos los municipios del Departamento del Cesar ¿Qué faltó por hacer? Falta por hacer muchísimas cosas, estamos incluso, vamos a entrar creo a un periodo de extras porque todavía nos faltan temas importantes como el tema de la UPC lo que tiene que ver con las becas de Fede Cesar un proceso que está estancado pero que espera esta Duma Departamental en conjunto con el Secretario de Educación del Departamento solucionar este inconveniente que se tiene y que todavía no ha permitido que nuestros estudiantes puedan acceder a esta beca de igual forma una gran cantidad de proyectos que aspiramos en los OCAS del mes de agosto se han aprobado porque existe todavía el clamor de que se requieren más inversiones de que se requieren mejores proyectos, entonces ahí estamos todavía trabajando ¿Qué ganó el Sur del Cesar en este periodo? El Sur del Cesar fue plenamente beneficiado, todos los municipios especialmente Río de Oro le aprobaron tres proyectos en el OCAS, San Martín tuvo cinco proyectos, San Alberto tuvo dos proyectos Agua Chica tuvo tres proyectos como fue el Centro de Desarrollo Infantil la avenida de la Kennedy con 9 mil millones de pesos y el encerramiento de la UPC Agua Chica de igual forma así está la Gloria, Pailita y Pelaya donde cada uno de ellos tuvieron beneficios y se encuentran completamente satisfechos con lo que se viene trabajando a través del gobierno departamental ¡Gracias!